Que el día de hoy es para darle la gloria y la gloria a Él. Por eso decimos, el día es hoy. Que el día de hoy es para darle la gloria y la gloria a Él. El día es hoy. El día es hoy. En su presencia con gran gozo. Dando gracias por una canción. Me decís un nombre eternamente. Alabando yo no ser mi amor. El día es hoy. Que 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 todo salado en sus grandezas. Por sus maravillas gloriadas. Que el día es hoy. Que el día es hoy. Que el día es hoy. y vengo mi potente oh alma no vale es tu salón en mi mente todos oír al centro suyo acudir canto yo no te veré el día estoy que lo hizo Dios pregó sin haus sin premio el tiempo es ya y es para ti donde uno y gloria para él el día estoy 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 el día Geschäft el día estoy el día estoy y el día grote